Gracias a la gente de Luzka FilmFest por traer esta película y permitirnos disfrutar de los mejores animes en la pantalla grande. Pasada en el manga Eiga Saizuki Pompo-san de Shogo Tsujitani, Pompo el Cinéfilo es una película animada dirigida por Takayuki Hirao. Mejor conocido por dirigir Gio basada en la historia de John Gito y estoy loco por ver Uzumaki Pompo. A pesar de ser conocida por hacer películas de clase B de 90 minutos o menos, le da la oportunidad a Gine de dirigir su primer filme. Y para eso consigue al mejor actor del mundo, el retirado Martin Braddock, que es una referencia a Marlon Brandon. Y a la actriz primeriza, Natalie Woodward, que es una referencia a Natalie Wood. Frickin amé esta película, amé su energía, su edición, su humor, su dirección, sus visuales, la historia. ¿Por qué? Porque es todo un filme que es básicamente una película que habla sobre el cine. Y también sobre anime. Hay referencias directas a películas como Cinema Paradiso, Taxi Driver, y a animes como Sailor Moon y One Piece. O creo que eso fue una referencia a One Piece. Pero más allá de las referencias, habla sobre el proceso y habla sobre los sueños. O esta es una película que cualquier persona se puede identificar. Ya que Gine está haciendo una película sobre un músico, podemos ver ese paralelismo que la película habla a más de una persona. Pero además hay personajes que no tienen que ver nada con arte, pero sí con la industria, como los banqueros. Y me encantó lo sencillo y fácil que este filme presenta el proceso de hacer una película. Pero lo hace con tanto cariño desde la preproducción, producción y postproducción. Y lo que esto puede implicar en las vidas de otras personas. Este filme está en la fricking madre. Pero es su energía, su energía mega contagiosa. Esta película durante su primera mitad no para. Sigue tirándote cosas en la cara, sigue tirándotelas. Pero no de una manera negativa, sino de una manera entretenida. Un filme extremadamente entretenido que en poco tiempo cubre un montón y lo hace muy bien. Ahora, si tú eres de los que prefieres un slow burn, pues esta película va a ser muy rápida para ti. Pero para mí fue perfección en cuanto a su ritmo narrativo. Que en su segunda mitad ciertamente se acelera y quizás no vuelve a alcanzar esa energía impetuosa de los primeros 40 a 45 minutos. Pero no por eso es malo. Si no, ya uno está más encarnado con los personajes y ya entiende todo el concepto. Así que uno está un poquito más abierto a ese ritmo más lento. Y cuando llegue el crescendo del último acto, para mí fue bien eficiente, bien entretenida. O sea, yo soy un fanático del cine y del anime. Esta película claramente está hecha para mí. El diseño de Ginny me recordó a los personajes de Tim Burton en películas animadas por las ojeras más que todo. Esta película para mí, que en un futuro me gustaría dirigir un cortometraje, fue inspiradora. Así de sencillo. Me inspira a hacerlo. ¿Qué más tú puedes pedir de una película? Ah, que no todo es perfecto, que su animación a veces en los reflejos, pues no es la mejor, no es la más fiel o ahí es donde cortaron esquina. Sí, pero es tan vibrante, colorida, energizante, la música, la edición, esto es como un tren sin frenos, pero con una parada. Y eso fue lo que me encantó. Que nunca se siente sin propósito. Y otra cosa que me encantó es que no sigue los clichés de un interés amoroso. No me malinterpreten. Mi anime favorito es Your Name, Kimi no Nawa. Pero en esta película no tenerlo y no necesitarlo, hace que su mensaje sea más resonante para mí. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Pompo, el cinéfilo, una B+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre. Pero si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!